El Centenario Estadio de Stamford Bridge Estamos esperando que comience ya Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar En la casa de la Champions se arranca el partido No ponemos las pelas en este compromiso por la fase de grupos de la UEFA Champions League Le han prohibido pasar nomás Miralo como se va gambetiendo El defensor que logra cruzar bien A ver en qué termina está jugada Marito El disparo que se abre sin peligro alguno Buen trabajo de presión, recupera la pelota Buena atajada Esto lo han preparado Y ahí va Ha parado muy bien el arquero Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Se mandó el arquero como si fuera el último choque en el asado Ahí nomás la dejan Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo Ahí está el remate El arquero lo pone a prueba y actúa en consecuencia Decide jugar el córner corto Buena manera de cortar esa pelota A ver qué destino tiene este ataque Ahí recupera la pelota en su área Ha demostrado el equipo visitante Tener unas características muy especiales Para jugar este partido Llevan 15 minutos de un dominio total Es tanta la insistencia por parte de este equipo Que estoy seguro Que el gol va a caer Por ahora toca defender Ha llegado la pelota y no lo puede controlar Tiene una gran oportunidad Gran atajada pero sigue con vida Estaba bien para meter el centro precoz en el arquero Recuperan el balón algo, pueden hacer ¡Qué momento! Mirá lo que se viene ahora en peligro Oportuno y salvador el movimiento El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol Se ilusiona con esta posibilidad ¿Qué pasó? No la tienen ya Rápida transición al ataque Ha robado limpiamente ese balón Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad ¡Gol! ¡Gol! Lo que les estaba costando tener la pelotita Pero este fútbol Lo importante es clavar los goles que se tienen A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor Porque las tenía todo consigo Estaba tranquilo con la pelota Y de repente se le vino el mundo abajo Un error que no se puede cometer en defensa Y bueno, como siempre se dice Error cometido en defensa Gol que te han hecho Hasta acá llegamos Suena el silbato para que termine la primera parte en Stamford Bridge Y arranca el partido Y nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo de este partido Por la fase de grupos De la UEFA Champions League Tapa bien el balón Está avanzando Sony Puede repartir Finalmente se ha terminado el peligro Cuando la jugada prometía Incapaz de recuperar la pelota Chelsea que le deja al rival este tiro libre Ya está preparado el cambio Jun Min Son Continúa bien avanzando Es de Jun Min Son Esta es Gol Salió aún más fácil que la tabla del uno Sin portero Bueno señores ¿Qué se puede esperar cuando se escapa Uno solo con la pelota Y no le queda más que el arco? La solución es fácil Empujarla Y salir a gritar el gol No me cabe la menor duda La satisfacción que se ve En el banco Después de este gol Y con esto la pizarra Dos a cero Jun Min Son Es de Jun Min Son Se viene el remoto y lo clava Ahí está Tan sencillo como tostar un pan Bueno Fernando Yo no sé dónde buscarlo Si abajo la cama En el hotel O estar en la cancha Porque no estaba en ningún lado Cuando sucede esto normalmente La pelota Siempre termina de entronar La única vez que los rivales del Chelsea pueden tocar la pelota Es cuando sacan del medio Después de cada gol del conjunto blue Vamos a seguirlo muy de cerca Es una de las grandes estrellas de este partido Bueno la verdad que hemos visto lindos goles de este gran jugador Y ahora la preocupación es para la defensa contraria ¿Cómo van a hacer para frenarlo y que este chico no se divierta? Dirección de pase Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Buena posibilidad para una contra ahora Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Amplio espacio para avanzar por ahí Le han cortado el pase a Kanté Queda todo en zona de peligro Tito Tito será córner No dice el referí Chelsea ha pedido una sustitución Va la pelota desde el córner a la olla Notable a Piliqueta En forme de gol desde el Metropolitano Vamos a ver Llegó el primero para el Atlético de Madrid Abrimos el marcador con este 1-0 76 minutos de partido Y como siempre me ha sido cuchas a mí Entró por puro coraje A ver si esto trae peligro Se le ha escapado de la jugada maravillosa Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza al arquero Para asegurarlo, por favor Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Ahí está, recupera el balón y se lo lleva Esta es clara de gol Se le fue la oportunidad Ahora es saque de arco Y con este marcador termina el partido Es un rendimiento que sabe que está a mitad del camino Que pudo dar mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video